Muy bonitas las chicas, así que un poquito nerviosas, ¿no? Bueno, me encanta que están emocionadas. En este momento vamos a invitar, por supuesto, la presencia para que suba aquí al escenario de nuestro gobernador. Por favor, si es tan amable. También invitamos la presencia de licenciado Jaime Valls Esponda. Agradecemos también de la presencia del monseñor José Luis Mendoza Corzo. Si suben aquí al escenario, por favor, obispo auxiliar de la quiriócesis de Tuxla. También agradecemos la presencia del presidente de la Feria de San Marcos Tuxla 2010, al señor Raimundo Márquez Rubio. Si son tan amables de acompañarnos para hacer la coronación de este acto tan importante. Ahora les toca a los caballeros. Bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos listos, vamos a hacer la coronación. De la reina, señor gobernador, en compañía, por supuesto, de grandes personalidades. Vamos a ayudar ahí la coronación de Jocelyn. Te va a coronar el gobernador y también de poner la banda. Ahí nuestras compañeras son tan amables de ayudarles. A ver, chicas, para que ayuden al gobernador, por favor. También, señor presidente municipal, ayúdile. Vamos, yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Estar ahorita en este acto, pero los medios de comunicación están llevando a cabo también este momento tan emocionante para Jocelyn, que en este momento ya es reina de la Feria de San Marcos Tuxla 2010. Vamos con las princesas y nos ayuda el presidente municipal. Por favor. También nos acompaña el monseñor José Luis Mendoza Corzo para que les dé las bendiciones aquí a las chicas y les vaya muy bien en esta coronación. ¡Ay, cuidado con la banda! Ahí está. La foto recuerda ahí a los medios, compañeros, camarógrafos, técnicos, a todos. Bueno, vamos con la otra princesa, si son tan amables. El presidente de la Feria. Monseñor, si es tan amable también. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Cuidado con la corona. Mucha suerte, chicas. Bendiciones. Y bueno, si es tan amable, le doy este micrófono, le van a dar las flores. Fuerte el aplauso para ellas. La energía. Te toca a ti, mi hijo. El hijo del señor gobernador. Hace entrega también a la reina. Y el beso también, ¿eh? A ver, vamos a entregarle un ramo también ahí al presidente para que haga entrega a la princesa. Y ahora sí, vamos a escuchar las palabras de nuestra reina de la Feria San Marcos, Jose y Centeno Ávila, que tiene un mensaje para todos los chapanecos. A ver, le ayudamos ahí con el ramo. Adelante. Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos. Antes que nada, me da gusto ser la reina de San Marcos 2010. Quiero agradecerle a Dios por permitirme participar.